¡Vamos a invitar a todos por aquí! ¡Nos vemos esta noche! ¡Empezamos con el ambiente, porque cansa de los fieles, porque de los buenos guajos! ¡Póngame el grise grito de las mujeres! Desde enamorado de él, no le dicen que no tienen dos Me dicen que soy Adrián, aunque ella brinque se para Si le está viendo el sombrero, ya verás de todo preparo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilele, bailele! ¡Eso, Miguel! ¡Así, así, Miguel! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Sin que me sigan los tambores Sin que me toquen el genito Para que el niño puede ser Sin que me sigan los Sin que me sigan los Ahí vamos por adiós porque si me salen gatos no me cerraré para muerte Ay , ay Ay , no vamos por ti plus para到底 por la llamilla que me siga la tambor que me toquen el que hay que no lo queremos me sigo en el fin Ay, ay. ¡Gracias!